Hola Mario, ¿cómo le va? Muy pero muy buenos días. Buenos días para todos. La primera información, Mario, lo que usted estaba adelantando desde el inicio de nuestro programa, el tema de los colectivos que están funcionando con total normalidad desde las 6 de la mañana en punto. Comenzaron a salir, cada uno a su punta de línea y de allí los recorridos. Ahora en el centro de nuestra ciudad con un accidente de tránsito, el cual ha ocurrido hace algunos minutos nada más, San Jerónimo y Chacabuco. Obviamente aquí estamos viendo un taxi, un Chevrolet Corsa, el interno 1547, el cual venía, iba con pasajeros hacia el aeropuerto internacional de nuestra ciudad. Lo hacía por la avenida Chacabuco en el sentido obviamente sur-norte y en esta intersección ha sido tocado, podemos decir, por un Renault Clio de color Bordeaux, que lo podemos estar viendo en este momento en este lugar, el cual originó que este taxi se diera vuelta. Que obviamente dejara este saldo que estamos viendo para cómo en este lugar, más allá de todo, lo que origina a la hora del tránsito vehicular que ya se está congestionando. En el interior del Clio hay uno o dos personas, dos hombres obviamente, los cuales, bueno, están allí, no sé si para la atención médica, me dicen que los heridos son leves. Aquí está el conductor del taxi. Vení, Gaby. Bueno, decirte buen día, de una forma, Foco, ¿cómo andás? Bien, bien. ¿Qué pasó? ¿A dónde ibas? Bueno, yo camino al aeropuerto. Venía por Chacabuco y me sale este muchachito, me cruza en rojo. Venía, paso muy, muy fuerte. Mira cómo lo dejó el auto. ¿A qué se te pegara el volantazo o algo? No, nada, no me dio tiempo, nada, 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 nada. Me agarró como venía. ¿Y te agarra? ¿La casa te agarra? La casa te agarra. ¿Qué hicieron? Sí, fue un desastre. Fue un desastre. Venía con los pasajeros encima. ¿Cuántos pasajeros traía? Dos. Dos. ¿Y qué se hizo? ¿No se golpearon nada? No, milagrosamente no, no se hicieron nada. ¿Vos cómo estás? Y me duele todo por el golpe, pero estoy bien. ¿Y te atendió con un servicio médico o algo? No, no, no. ¿Pero te vas a hacer ver algo? Sí, me voy a ir dentro un rato al hospital. ¿El auto es tuyo? No, soy chofer. Chofer. Pero esto significa un daño para los dos, para el propietario, ¿verdad? No soy el titular. Decirle buen día es un formulismo, ¿no? Sí, sí. Bueno, o un accidente, como dice acá el amigo, es decir, pasó en rojo el otro vehículo. Claro, claro, así es. Hay que andar con mucho cuidado, ¿no? Y sí. A hora. A toda hora. A toda hora, claro. Suerte que dentro de todo no te has hecho nada grave. Ojalá que así sea. Bueno, ahí está el tema del taxista que acaba de hablar con nosotros. Y este es el Renault Clio, que no sabemos realmente si está herida la persona. No podemos arrimar hasta este lugar. Está trabajando allí puntualmente gente de defensa civil. No veo ambulancias. No he visto desde el momento que hemos arribado hasta este sector aquí en este lugar. Pero bueno, allí está. San Jerónimo y Chacabuco, Mario. Este accidente, mire lo que ocasiona el tránsito, lo que estamos marcando. Que rápidamente tendrá que venir la policía judicial hasta este lugar para poder ir removiendo los vehículos con el paso de los minutos. Porque si no, esto se va a convertir realmente en algo más que complicado a la hora del tránsito. Mario, usted en los estudios. Muchísimas gracias, Ariel Uno, viendo las imágenes. Le contamos a los que nos escuchan por la radio. Dice...